No es la primera vez que ven con Los Cabos y es un lugar que tiene una energía muy especial aparte de que ha apostado muchísimo el público y nos ha hecho muy felices a los del escenario y espero que haya sido muy cómodo. ¿Cuál es tu sentir de que has podido tocar fibras de público de 14 años hasta público de diferentes escenarios? Bueno, la verdad es que eso es increíble que haya generaciones que se han ido sumando a esas canciones sobre todo a las canciones de Pecano algunas de ellas sueltas como solista por ahí pero de la época Pecano y es maravilloso ver cómo esas canciones siguen vivas y bueno, en el show las actualizamos en cuanto al sonido, los arreglos para traerlas al hoy pero cuando una canción en su esencia es maravillosa se deja manipular se hace clásica se hace clásica, sí me ha encantado la gente como decías tú como se ha dejado llevar que se trata de eso disfrutar, dejarse llevar dejarse sentir porque eso también nos ayuda a nosotros es una retroalimentación y me ha gustado muchísimo el público nos ha hecho muy felices a los del escenario y espero que hayas sido muy cómodo que eso me habla de descender y aunque mientras la escalada no es cuestión de mirarse a los pies no sé yo si está cortada ha pensado en la bajada